Venga, ¿por qué no? Escúchenme. La gente que ha entrado con el joven Bryan y con la jovencita de lista que no ha revisado el trámite. ¿Todavía no le llega a la empleada de su mujer? De todo. Acá va usted. Porque es como un modo de operar. Bueno, no, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con el ejemplo no. No intenta educar con el ejemplo, pero con el ejemplo no. ¡Respeto! Bueno. ¿Qué es lo a esto? Sí, yo la he cojo a la gente. ¿Cómo es lo otro? Amor.